Y ahorita Y digo echar porque yo soy de la costa Y uno en la costa no se aplica los productos Uno se los echa Es la de Class Gold Mira esa cosa tan luminosa Mascarilla facial de arcilla te da una limpieza profunda del rostro Te ayuda a desintoxicar los poros Solo los poros El alma no No te eches más la mascarilla porque usted lo que necesita No es que le desintoxiquen los poros sino el colon Esta mascarilla te deja la piel una delicia Esta es a base de aguacate, menta, uva, naranja, lumar alonso Deja la bulla y deja la piel deliciosa O sea te la humecta Aparte de dar una limpieza profunda Y ahora mismo en Class Gold por la compra de dos productos Te van a dar un obsequio especial Así que puedes comprar en este Instagram o deslizando hacia arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video